El ciclismo me aporta principalmente libertad. Es la única forma en la que yo tengo de sentirme completamente independiente. Disfruto plenamente el ciclismo, aunque sea en handbike, pero realmente es a donde tú quieras poner los límites y al fin y al cabo los límites te los pones tú mismo. Valoro el ciclismo como herramienta de inclusión muy favorablemente. Puedes encontrar lugares y llegar a sitios que de otra forma y con otro deporte pues tampoco puedes llegar. Veo que el ciclismo es una gran herramienta de inclusión porque ahí nos permite igualarnos a todos. Una vez que rodamos todos somos compañeros, todos hacemos un equipo y eso es la mejor herramienta que hay, el ser un equipo. A mí me aporta muchísima libertad. El aire que te da en la cara, los olores que te llegan, eso es la libertad. El ciclismo aporta primero los valores del deporte, de superación, de querer llegar más lejos. Hacemos mucha comunidad, por lo cual eso ayuda a muchísima gente a encontrar ese hueco que no encontraba antes. ¡Hacemos juntas!